La Corte Suprema La Corte Suprema Es muy grato, agradezco muchísimo esta invitación, es la segunda vez que me toca intervenir. Y la idea es compartir algunas reflexiones basándonos en lo que ha hecho la Corte Suprema en estos años. Porque ustedes saben que la Corte Suprema es la cabeza de uno de los poderes del Estado. La Corte Suprema es la intérprete final de la Constitución. Es aquella a la cual se le encarga la protección de los derechos de los ciudadanos. Y además es aquella que tiene que poner límites a todos los poderes. Esta es la razón fundamental del Estado de Derecho. El Estado de Derecho fue pensado como un límite al poder. En el siglo XIX como un límite al poder estatal. Luego se le agregó un límite al poder económico durante el siglo XX. Y en el siglo XXI se agregó también la idea del límite al enorme poder tecnológico que existe hoy a nivel global. Estas son las funciones de la Corte Suprema las que les asigna la Constitución. Las que cumplió en estos últimos años y las que deberá seguir cumpliendo. La Corte tiene que ser siempre la que interpreta la Constitución, la que pone límites, la que protege a sus ciudadanos. Me gustaría hablarles sobre algunos de estos aspectos que hoy para nosotros tienen muchísima importancia. y han sido revelados en fallos de la Corte, sobre los cuales continuamos trabajando. Son grandes líneas que la Corte tiene en su jurisprudencia. En la primera cuestión que me parece muy importante es la idea de que la Constitución se lee en cada generación de manera distinta. Es un texto abierto que cada generación, como alguna vez dijera Carlos Nino, le agrega una interpretación de acuerdo a las circunstancias de tiempo y lugar. Y en esta época nosotros hablamos de una relectura de la Constitución en el sentido de un nuevo ciclo institucional. En términos de diseño institucional, el problema del diseño institucional es hoy uno de los grandes temas de la gobernabilidad global. Yo lo dije hace muy poco en la reunión de jueces de Mar del Plata. Lo que se discute hoy en la escala global sobre la gobernabilidad es que el discurso y la acción gubernamental en la gran mayoría de los países, sobre todo de Occidente, tiene un escenario ocupado por cuestiones que hacen a las disputas internas del poder. Y ese espacio, ese escenario está lleno, saturado de discursos, de acusaciones, de denuncias, de cuestiones que hacen una circularidad que poco a poco va alejando esa gobernabilidad de los problemas reales de la población. Esto es algo que está en muchos textos de la sociología actual. Entonces vemos que los gobiernos hablan mucho del poder y los ciudadanos hablan mucho de sus problemas. Esta distancia que poco a poco se ha ido pronunciando en muchos países también la tenemos nosotros y es uno de los temas centrales sobre los cuales tenemos que trabajar, hemos trabajado y hay que profundizar en los próximos años. Porque si nosotros no encaramos una agenda que nazca de los problemas concretos de la gente, se asiente en los problemas concretos y desde allí produzca decisiones, los problemas no se solucionan, sino que se reiteran, se prolongan, se reproducen. Cualquier listado que nosotros hagamos nos lleva a esta conclusión. Pensemos en algo sobre lo cual nosotros venimos hablando muy fuertemente, como es el problema del narcotráfico. La Corte Suprema dictó una sentencia sobre el narcotráfico, no hablamos aquí del consumo, sino del combate contra el narcotráfico pidiendo políticas de Estado hace unos años. Algo se ha hecho, pero es difícil avanzar y no es un tema menor, no es un tema sobre el cual podemos decir que esto se hace a favor o en contra de alguien, basta con ver las noticias del último mes y prestar atención a los secuestros que se han hecho en materia de droga en el país, que son realmente muy preocupantes. Necesitamos una política de Estado en materia de narcotráfico. Lo mismo sucede con la seguridad, sobre la cual hace años y años que venimos hablando y creo que de ahí que mostrar una cierta madurez. No es posible que siempre estemos discutiendo entre el garantismo y la mano dura cuando en muchos países se logran niveles aceptables de seguridad respetando las garantías. Y esto lo ha dicho la Corte, que ha defendido las garantías y también ha sido muy dura con las sanciones. Es decir, hay un equilibrio posible que debe traducirse esta jurisprudencia de la Corte en políticas de Estado. Si pensamos en el desarrollo, tema que obviamente ocupa a este auditorio y preocupa, la Corte ha dicho hace ya muchos años, muchos años, el año que yo ingresé en la Corte, hace 10 años, que es necesario que tengamos reglas estables. El desarrollo está inexistiblemente unido a la institucionalidad. El modo en el cual las instituciones asignan o no asignan recursos, producen incentivos para la población, es muy importante para el desarrollo. Y la Corte tiene varios fallos y decisiones en este sentido, poniendo el acento en que las reglas tienen que ser estables, porque si nosotros no tenemos un marco de previsibilidad, nada es posible. Muchas veces se piensa que este tema es un tema de la empresa, pero yo siempre creo que hay que señalar que es un tema de la ciudadanía en general. ¿Qué trabajador puede construir su futuro y pensar que su familia va a estar bien si las reglas le cambian? Si no tiene estabilidad en sus actividades, en el crédito que toma, en su moneda. Es decir, hay una cantidad de contextos institucionales que son necesarios para que la gente pueda vivir y programar sus vidas y ser libre. No es un tema menor la estabilidad de las reglas y de las instituciones. Nosotros hemos dicho ya muchas veces que no puede vivirse en un itinerario contingente. Si las políticas públicas y las reglas cambian cada tanto, y nosotros las hemos cambiado con demasiada frecuencia en nuestra historia, es imposible programar. Ya sea un empresario, trabajador, ciudadano, cualquiera de las actividades humanas necesita de cierto marco de estabilidad para no vivir en un caos permanente. Esto lo ha dicho la Corte reiteradamente y también es un tema que requiere de políticas de Estado. Pensemos en la cuestión ambiental. La Corte ha buscado en muchos de sus fallos un equilibrio entre desarrollo y ambiente, como hoy se piensa en el mundo y no una oposición tajante, rígida, que nos produzca conflictividad. Y hoy tenemos conflictividad. La Corte ha dictado varios fallos exhortando y algunos casos fijando, como en el caso del Riachuelo, políticas de Estado con objetivos de mediano plazo, con el necesario control público. Por eso nosotros decimos que es necesario interpretar la jurisdicción en nuestra generación, en el sentido de proteger las instituciones y además en el sentido de descentralizar las decisiones. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos una larga historia que ocupa casi todos los colores políticos, descentralización de decisiones. Y creemos nosotros que el aprovechamiento del enorme capital humano que tiene el país, el enorme éxito individual que no se traduce en éxitos colectivos, requiere de una interpretación constitucional que produzca descentralización. Y en esto la Corte ha dictado varios fallos. Por ejemplo, la idea de que el Estado de Derecho no es solamente la ley, sino hay una cantidad de requisitos de la gobernabilidad. Como se dice hoy, las reglas del buen gobierno. Y la Corte ha dicho que es necesario que las políticas que implementan las legislaciones tengan organismos independientes. Ha dictado fallos estableciendo límites a la delegación legislativa. Ha establecido que es necesario que las leyes tengan un proceso de implementación participativo. Ha establecido la necesidad de descentralizar decisiones en materia de federalismo fiscal y también en materia de municipalidades. Hay varios fallos de la Corte en el sentido de proteger las autonomías municipales. Es decir, la gran tarea en materia de diseño institucional de nuestra generación es pensar que las sociedades actuales, las economías, los conflictos sociales, son complejos, son diversos, son multiculturales. Existe una enorme interacción que es muy rica en la sociedad y las instituciones no pueden ahogarlas. Tienen que, en realidad, establecer los incentivos para que esto explote en energía creativa. Yo estuve la semana pasada con Fels, hombre conocido en la Argentina, premio Nobel de Economía, que habla mucho de la innovación. Y la innovación surge de la posibilidad de interacción. Y la interacción requiere procesos institucionales de descentralización. Y creemos nosotros que esto es muy importante, y lo hemos dicho en varios fallos también, porque de a cara al futuro, el nuevo ciclo institucional que tiene que tener en términos constitucionales, de interpretación constitucional la Argentina, es pensar que toda política de Estado requiere un ámbito. Y si nosotros no cambiamos esto, no vamos a tener éxitos colectivos. Es muy necesario que nosotros tengamos un listado de temas que podamos sacarlos de la discusión del día a día, de la coyuntura, de este criterio constante que a veces vemos, y podamos pensar seriamente en cuestiones de mediano y largo plazo. Para que esto ocurra es necesario que todos participen, porque este no es un tema que en la gobernabilidad actual se piense solo basado en el sistema electoral. Es muy necesario que participen ustedes, que participen los trabajadores, la sociedad civil. Hay que crear ámbitos en los cuales se pueda pensar el mediano plazo y que no dependan de incentivos electorales. Esta es una cuestión muy importante en la gobernabilidad actual, que lo dice hasta en las Naciones Unidas. Nosotros tenemos que implementar. La Corte muchas veces ha dicho que es necesario separar estas cuestiones y sobre todo que la sociedad participe y que todos nosotros nos pongamos de acuerdo en una serie de principios básicos. No solo lo que tenemos responsabilidades, sino todos. debemos tener algunos consensos básicos en este listado de temas que la Corte viene trabajando, que son los temas de la Constitución y los que preocupan a la gente. Ahora, cuando decimos consensos básicos, también aquí la Corte ha trabajado este tema, porque no se trata de que todos digamos lo mismo, sino que el consenso es el resultado final del encuentro de los lugares de encuentro de posiciones diferentes. Y lo que tenemos que hacer es favorecer los lugares de encuentro de posiciones diferentes. Y no que ocurra que quienes piensan de una manera hacen una cosa, quienes piensan de otra manera hacen otra, y las oposiciones sean sucesivas y tengamos esta suerte de ciclos. Esta suerte a veces de inversión de las leyes de la naturaleza, porque en muchos casos nacemos adultos en determinados procesos políticos y evolucionamos hacia la infancia, con una suerte de crisis que siempre nos pasa. Entonces es importante que nosotros tengamos claro este tema, lo digamos, lo hablemos. Y la Corte, en grandes temas, trata de crear estos lugares de encuentro. Por ejemplo, las audiencias públicas, donde se pueden mostrar posiciones diferentes, muy diferentes, dialogando entre sí, oponiéndose, escuchar distintos argumentos, ver qué dice uno, qué dice el otro, y sobre todo encontrar, saber encontrar puntos de equilibrio. El ruido permanente que a veces se escucha y que nosotros vemos a lo largo y a lo ancho del debate público, que es otro de los temas que ha trabajado nuestra Corte Suprema, no es bueno. El ruido que consiste en denuncias, acusaciones, echarse la culpa uno con el otro, no ha producido ningún resultado eficaz en toda la historia. Si ustedes analizan qué problemas de la gente se ha solucionado mediante este mecanismo, ninguno. El tema es distinto, es decir, es actuar como factores de poder institucional y de poder social y que tengamos el marco institucional para que todos puedan opinar seriamente con soluciones concretas en cada uno de los problemas que le interesan a la gente. Esta es la cuestión central que hay que discutir en la institucionalidad argentina. Y nosotros insistimos en esto, muchas veces yo lo he dicho, lo ha dicho la Corte, porque la Corte ha asumido el rol que le corresponde. Los discursos son muy buenos, pero con eso no es suficiente. El problema es cuando uno toma decisiones y con esas decisiones cambia alguna situación. La Corte actual viene de una larga historia, es una institución. Y yo recuerdo que cuando nosotros asumimos, la principal crítica que se había hecho a la historia de la Corte como institución era que no había tenido una gran presencia pública en los grandes temas de la sociedad y nosotros cambiamos eso. E intervinimos en los grandes temas de la agenda pública. Obviamente esto trae fricciones, pero de eso se trata, por eso hay tres poderes del Estado, por eso hay que habilitar a la sociedad para que participe. Y eso crea fricciones, pero las fricciones no son malas, son las que producen el progreso. Por supuesto que también las fricciones traen problemas para todos, pero siempre ha sido así. Cuando nosotros analizamos otras experiencias de otros países, las Cortes Supremas han tenido fricciones muy fuertes y las siguen teniendo. Piensen ustedes, la Corte de Warren en Estados Unidos, en la época en que hicieron grandes transformaciones, la Corte Brasileña del año pasado, la Corte de Egipto que paró y falló contra el Partido Islámico, y así podemos mencionar la Corte de Colombia. En unos cuantos casos en los cuales esas Cortes fueron firmes y también tuvieron problemas. Nada es gratuito. Porque también se los acusó de que querían ser presidentes, de que hacían esto, de que hacían lo otro, pero todo eso pasa. Y si nosotros no tenemos el coraje cívico de ser firmes en las convicciones y retrocedemos frente a estas cosas, no vamos a avanzar. Nosotros tenemos una responsabilidad generacional frente a nuestros hijos, nietos, de cambiar el futuro que ellos tienen y no repetir el pasado. El segundo aspecto importante, además de las instituciones, en el cual la Corte ha trabajado muchísimo, es la de la ciudadanía, que también creo que es apropiado hablar en este ámbito, porque la ciudadanía también tiene un nuevo ciclo, y es que la ciudadanía del siglo XIX, que era una ciudadanía electoral, que solo votaba, ha cambiado. Hace poco escuchaba un discurso de Bill Clinton, que hablaba de la ciudadanía del siglo XXI, decía que es una ciudadanía participativa, y es eso, sí. La ciudadanía actual es participativa, y la que viene tiene que ser más participativa. Necesitamos que todos se involucren en los grandes temas de la sociedad. Pero para que sean todos, el primer problema que hay que discutir aquí es cuál es la calidad mínima del ciudadano. Porque si nosotros pensamos que son ciudadanos aquellos que no tienen nada, estamos equivocados. Solucionar el problema de la inclusión social es muy importante en nuestro país y en casi todos los países, porque si no, se generan grandes tensiones. Por eso nosotros, en la Corte, hemos dicho que la ciudadanía tiene hoy una cantidad de bienes primarios básicos, y por eso hemos hablado de derechos básicos. Este es un nuevo ciclo también de la ciudadanía, una ciudadanía de derechos básicos. Que una persona sepa que tiene una cobertura mínima, porque de lo contrario, no es ciudadano. Y eso genera enormes tensiones. Nunca vamos a solucionar los problemas básicos si una madre ve que su hijo no tiene futuro, o si esos chicos jóvenes que uno ve en la calle no tienen ninguna esperanza. La ciudadanía es tener un poco de esperanza, y para eso tenemos que hacer un esfuerzo todos para pasar de una ciudadanía que solo recibe alguna ayuda a una ciudadanía de derechos. En esto la Corte ha sido muy fuerte, y casi todas las decisiones que ustedes pueden leer en los últimos 4 o 5 años se basan en esto, en decir, no es suficiente la mera asistencia, hay que pasar a una ciudadanía de derechos básicos, porque eso incrementa la capacidad de decisión que cada uno tiene. Entonces así todos pueden opinar y pueden ejercer libremente sus derechos. Y pensemos nosotros que hoy, en el mundo entero, la ciudadanía es cada vez más participativa. Yo he escrito sobre esto en el sentido de que hay un perfume de epopeya. Piensen ustedes que muchos hablan de la falta de credibilidad, de que la gente no cree en nada, pero cuando uno repasa, ¿qué hace la gente? Nuestros ciudadanos y los ciudadanos en el mundo, y ve que hay personas que se ocupan totalmente o parcialmente de cuestiones altruistas, es decir, aquellas en las cuales no persigue maximizar la riqueza, sino fuera de su trabajo, un tiempo adicional. Y entonces lucha por las ballenas, otros van a los hospitales a asistir, otros son médicos que van a países extraños y difíciles a cuidar enfermos, otros meditan por salvar el planeta, otros luchan por los nietos desaparecidos, las madres que se ocupan por el paco. En la Argentina tenemos muchísima gente que tiene comportamientos altruistas. Y esto es un perfume que hay que oler, porque es bueno, es participativo, es la nueva ciudadanía participativa, y eso hay que promoverlo. Y todos ustedes pueden hacerlo, y todos tienen una gran posibilidad. La responsabilidad nuestra es, desde los tres poderes del Estado, es abrir a esa nueva ciudadanía las oportunidades necesarias para que las decisiones finales sean el resultado de esa enorme participación de visiones diferentes, enriquecedora, y no cerrado mínimo, como muchas veces nos ha sucedido en el país. Y yo quiero terminar diciéndole que nosotros no podemos pensar siempre en el miedo o en el apocalipsis. tenemos que ser constructores de esperanzas, porque nuestra gente quiere tener esperanzas, en todo el país y en toda la región. Y eso no es tan difícil. Pensemos nosotros en nuestros inmigrantes, la mayoría de los argentinos tienen alguna historia, y a mí me gusta contar, lo he contado varias veces la de mi abuelo, que llegó sin nada, eran pobres, pero tenían dignidad. ¿Por qué tenían dignidad? Porque estaban dentro de un sistema que los recogía, que eran las asociaciones de inmigrantes, las iglesias, les daban educación, los contenían, les permitían tener trabajo. La pobreza con dignidad y la pobreza con esperanza. Mi abuelo que no tenía nada fundó una panadería que se llamaba La Cosmopolita. Y a mí siempre me llamó la atención en un mundo en crisis, en medio de la guerra, alguien que ponga una panadería en una ciudad chica, de un lugar perdido, fuera del mundo, que en esa época la Argentina no estaba, entre los países ricos del planeta, y sin embargo ponerla cosmopolita, es decir, ciudadano del mundo, era tener esperanzas. Y los inmigrantes todos tuvieron esperanzas, eran pobres, pero tenían dignidad y tenían esperanza. Nuestra gran responsabilidad es no frenar eso, es darle esperanza a nuestra población y tenemos que dar nuestros actos y nuestras responsabilidades, tiene que ir en ese sentido. Yo creo que nosotros tenemos como sociedad civil y los que estamos en ámbitos de responsabilidad, un gran deber que es lograr una serie de acuerdos básicos dentro de los cuales se mueva nuestro país en el mediano y largo plazo y en eso está y estará siempre la Corte Suprema. Nada más y muchísimas gracias. 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 Gracias.